Por el campeonato de la Asociación de Escuelas de Fútbol del Este, en el campo de juego independiente JA del profesor John Almirone, recibieron en la fecha la Escuela de Fútbol del Esportivo Cacupemi, dirigido por el profesor Joel Villalba, por la puja de los cuartos de final, partido de ida en la categoría 2006, donde inició con la primera insinuación del equipo local, donde Miguel Baez intenta sorprender con el disparo que el portero Dylan Cáceres se esfuerza y desvía a ese férico al corno. En otra acción, vuelven a inyectar el contragolpe que genera Miguel, llega en la zona del área, remata y otra vez el portero Dylan desvía el balón de la zona de peligro, quitando la saga ese férico fuera de su área. Marcelo Segovia genera el fútbol para Cacupemi, meten el balón en el área y aparece Oscar Ruiz, quien enlude la marca y dispara, pero no con mucha potencia, donde el portero intersecta sin problemas. Cacupemi vuelve a intentar con el remate de Néstor Maciel, pero no tuvo mucha trascendencia al disparo que el portero pudo atrapar sin problemas. En el segundo tiempo, vuelve a rimar peligro en la zona del área Cacupemi y el portero vuelve a contener. Independiente genera arriba con Mereles, quien intenta el disparo que se le va fuera del arco, pero presiona en la zona del área el Inde, tratando de buscar los espacios y aprovecha para poder puntear Gabriel Mereles para abrir el tantador de juego para el 1-0 transitorio del equipo de Independiente J.A. Cacupemi hace la contra y de cabeza Quintana no consigue darle dirección a ese balón que se pierde fuera del arco. Desde un lateral lanza en el área donde la saga intenta despejar del Inde y queda la sobra donde Lucas Ortiz define para el empate de la visita del esportivo Cacupemi para el 1-1 del escorre. Cacupemi vuelve a recuperar en la zona media el esférico y Ezequiel Maldonado quita el sablazo para poder anotar un golazo para el conjunto de Cacupemi, que de esa manera desniveló el placard para darle la victoria al equipo en esta primera pulseada. Cacupemi. Gracias. Estábamos perdiendo y salimos arriba a apretar más. No se pudo tocar tanto en la cancha, no ayudaba. Y sí, me confié, he hecho usted hablar con él para marcar el gol y salió todo bien por suerte. Sí, la verdad que un espíritu ganador dio el equipo y nada, agradecido con el equipo. Pudimos ganar y nos dio todo. Sí, gracias al equipo pudimos ganar, y eso no, y sabíamos que era un equipo fuerte, pero gracias al compañero pudimos sacar la victoria. En la categoría 2007, entre el independiente JA y el esportivo Cacupemí, comenzó con la insinuación de la visita de Cacupemí, que genera Mauricio Rojas, cede el pase por izquierda, donde trata de profundizar Daniel Villalba, y sale el arquero, perdiendo de esa manera el dominio del balón, no pudiendo finalizar la jugada. Valentina, que gana la pose del balón, da el pase en el área donde ingresó Daniel, usando ese disparo que se pierde fuera del arco. En un contragolpe de independiente, genera por derecha, lanza el balón en el área, y aprovecha de cabeza Pedro Carmona, para abrir el placar de juego para el 1-0 transitorio del independiente JA. Cacupemí presiona buscando el empate, donde Gabriel intenta el disparo, pero se le va por las manos, cobrando así el árbitro, y anulando la jugada. En otra acción, Valentina del Puerto roba ese balón, y vuelve a generar para Cacupemí, donde mete el esférico en el área, y la saca sale cortando la jugada, quitando el balón de la zona de peligro. En el segundo tiempo, independiente volvió a generar con un remate disparan, y el arquero contiene sin problemas. Mauricio Rojas fue abriendo camino para buscar su perfil, eludiendo la marca y dispara, y va por el travesaño. Y en el rebote, Erwin trata de buscar el esférico, y le cometen la falta. Y en el penal, Juan Gabriel Vázquez define, y anota así la paridad de este compromiso que finalizó con el 1-1. Sí, pudimos empatar, gracias a Dios, y en la vuelta vamos a dar todo para ganar el partido. Sí, un partido decisivo ya para... Sí, a dar todo lo mejor. Fue muy difícil, pero fue duro, y gracias a mí me tocó el penal, y... La siguiente fecha hay que... Hay que ganar. ¿En casa ya? Sí, en casa. Listo. Estuvo difícil el partido, pero gracias a mi compañero Gaby pudimos empatar el partido. Sí, ahora... Arriba con el chico Juan Ramírez se acomoda y dispara al arco, pero se pierde muy cerca ese balón. Kakupemi que vuelve nuevamente a generar en la zona media, junto a Lisandro Burgos mete ese balón por derecha, buscando la conexión de Giovanni que domina el balón para poder generar al medio, y otra vez Lisandro se anima dejando la marca, cruzando ese balón desde el segundo palo donde aparece el goleador. Juan Manuel no se da empuja para darle el tanto del esportivo Kakupemi para el 1-0 transitorio del placar. Lisandro aparece en la zona del área nuevamente, se anima, remata, pero el portero Oscar Torales desvía ese balón al córner. El chico 10 Lisandro vuelve a dar una gran asistencia para que Juan Oceda intente el remate que le sale sin potencia, atrapando sin problemas el portero ese balón. Kakupemi vuelve a insistir con Oceda, y otra vez el arquero contiene el remate, hasta encontrar la ocasión donde Matías Mendoza se dé el pase en el área y aparece con mucha tranquilidad de Actel Díaz para poder definir y darle así la victoria al conjunto de Kakupemi, quien ganó 2-0 en esta categoría. Y gracias, jugamos muy bien, ahora en casa hay que ganar más 2-0. Sí, gracias a todos colaboramos, logramos conseguir la victoria del 2-0, y queremos otra vez lograr otra victoria en nuestra casa para clasificar. En la categoría 2010 también los chicos de la Escuela de Fútbol del Esportivo Kakupemi no desentonaron ante el Independiente, que presionó desde el Vamos ganando un penal que Jonathan Martínez encargó, pero el remate se elevó muy alto. Kakupemi genera arriba y aprovecha al chico Luan Correa para hacerle el sombrerito al portero y anotar de esta manera el 1-0 transitorio del Esportivo Kakupemi, que volvió a generar la ocasión donde dispara Kevin Bordone, pero ese balón se fue muy alto. En la zona derecha aparece Luan, ganando la posición del esférico, remata sobre el portero y anota el segundo de su cosecha personal y el 2-0 para el Esportivo Kakupemi, que fue nuevamente muy insistente arriba, donde Brian Fariña pelea por la pose del balón, se perfila dejando a sus marcadores y anota el tercero y definitivo para la victoria del Esportivo Kakupemi en la categoría 2010. Sí, fue muy difícil el partido, pero pudimos salir con la victoria. ¿Habéis encontrado la partida de tu placardes? Sí. ¿Cuál es el tercero? ¿Qué le dedicaste tú? A toda mi familia. ¿Qué le dedicaste tú? A toda mi familia. ¿Qué le dedicaste tú? Mucho gracias a nuestro compañero pudimos conseguir la victoria. Sí, llevamos el tren puto a casa y vale mucho. En el partido de fondo animaron la categoría 2008 del equipo de Independiente J.A. y el Esportivo Kakupemi, que comenzó a generar en el medio junto a Alan Pegas, el del pase por derecha, donde Ramos mete para la corrida de Erwin Duarte, que se fue metiéndose en el área, ganando con potencia y profundizando para aludir al portero y anotar así el primero del partido para el conjunto del Esportivo Kakupemi. Erwin mete la pelota al vacío y gana la posesión Alan Vega, desprendiendo así el remate, anotando en uno de los palos para el segundo de la cosecha del Esportivo Kakupemi, que en el segundo tiempo tuvo que sufrir el avance del conjunto de Independiente, porque a través de José Armando encuentra el descuento, finalizando de esta manera el placard y la victoria de esta primera pulseada del Esportivo Kakupemi, quien ganó en esta categoría por dos tantos a uno. ¿La victoria es importante en esta primera pulseada? Sí, fue importante el primer partido del mata-mata y pudimos ganar. Sí, gran victoria. El equipo se esforzó. Nuestro contrario tampoco jugó tan mal. Dio todo en las canchas y, pues, gracias al profesor que pudimos ganar. Fue un partido muy difícil, pero pudimos sacar la victoria. Gracias a nuestros compañeros pudimos esforzar con nosotros y pudimos ganar. Fue un partido difícil y gracias a nuestros compañeros sacamos la victoria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!